Ocho, más profundo, nueve, nueve, tranquila. Relajada, yendo a ese momento, a esa imagen, a esa cena, a ese recuerdo. 10, profundo, de muy profundo, muy profundo, segura, tranquila, confortablemente. Y dime, ¿qué estás recordando? ¿Es de día o es de noche? No, no, no da nada. Bien, así es como funciona. Tu mente interna está buscando el archivo. Y dime, ¿cómo es la nada? ¿Tiene algún color? Es morado, es morado, es rojo. ¿Y esos colores transmiten algo? Me siento tranquila, me siento bien, pero un poco triste. Ajá, un poco triste. Conéctate con esa tristeza, percibe dónde está, busca. Y dime si está en alguna parte de tu cuerpo. Me siento en mi pecho. Está en mi pecho. Ahora dime, ¿esa tristeza, Sarain, tiene algún color? No sé, todo se ve como más oscuro ahora. Ajá. A la energía no le gusta que la veas, la energía densa. Nosotros le llamamos energía negativa. Por eso se quiere esconder. Revisa si tiene alguna textura o alguna forma. Aunque no se ve porque se esconde, la sientes, la percibes. Ahora vamos a recoger esa tristeza. Junté esa tristeza con tus manos energéticas, espirituales. Recoge esa tristeza. Lo puedes hacer con facilidad porque es energía. Ya te estoy ayudando. Y si hay alguna emoción, eso está bien. Significa que lo estás haciendo muy bien. Vamos a recoger toda esa energía. Vamos a recoger toda esa energía. Y dime, ¿está pesada? Así es. La puedes meter en una figura. Si tú quieres. Puede ser un triángulo, una pirámide, una esfera, un cuadrado, un rectángulo, un rectángulo, donde tú quieras. Pero métela ahí. Lo estás haciendo. Bien, excelente. Y dime, ¿dónde le estás metiendo, Sarai? Algo blanco de cerámica en forma de triángulo. Ok. Algo de cerámica en forma de triángulo. Excelente. Muy bien. Ahora revisa que no quede nada ahí. Ya estuvo muchos años. Ya no se necesita. Ya están. Bien. Ahora, Sarai, recógela. Toma esa figura de cerámica. Y aviéntala muy lejos. Una. Ahora vamos a aventar a los tres. Dos. Tres. Ya está. Ahora hazla que estalle. En mil pedazos. Y dime, ¿las partículas en qué se convirtieron? Pedazos de diferentes colores. Como si fuera una fotografía que estuviera hecha pedacitos. Ahora observa cómo el viento se la lleva y la transforma en arenilla de luz. ¿Observas? Bien. Excelente. Buen trabajo. Ahora revisa si en tu cuerpo hay alguna otra emoción. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, en ese espacio que quedó vacío, donde antes estaba la tristeza, podemos poner algo bonito. Puedes poner unos rayos de sol. Puedes poner el mar. La fotografía de papá y mamá. Buen a tu mejor amiga. A quien tú quieras, pon algo lindo. Y dime, ¿qué estás poniendo? Un bosque. Un bosque. Bien. Algunas muy grandes. Ajá. ¿Y ahí está húmedo? En el río. Excelente. ¿Se escucha el agua del río? Sí. Bien. Ahora te quieres dirigir a ese río. Vamos a tocar el agua a ver cómo está. Y dime, ¿cómo está el agua ahí? ¿Tibia o fresca? Fresca. Fresca. Ajá. Clara. Clara. Muy bien. Piedras. Con piedritas. ¿Son bonitas? Sí. Excelente. Ahora quisieras meter ahí los pies. No. ¿No te gusta? Quiero hacer el árbol. Bien. Quieras el árbol entonces. Y cuéntame, descríbeme qué haces ahí en ese lugar tan bonita. Estoy tocando el tronco del árbol. Estoy tocando el tronco del árbol. Se siente húmedo y fresco. Se siente húmedo y fresco. Y dime, ¿sientes la energía del árbol? Sí. Se siente como tibia. Se siente como tibia. ¿Quieres abrazar el árbol para que te llene de energía y de vida? Lo estoy abrazando. Excelente. Muy bien hecho. Algunas tribus creen que los árboles nos pasan de su energía. Y yo también lo creo. ¿Sientes la energía de ese árbol? Sí. ¿Sientes la vida? Sí. Nútrete de ahí, Sarayma. Y dime, ¿cómo se siente? ¿Se siente fuerte? Sí. Excelente. Está en medio de todos los árboles. Es como en el círculo. La luna está en medio. El árbol que tú abrazas está en medio. Bien. Ahora observa y siente la presencia de tu ser de luz, de tu maestro, de tu guía. Bien. ¿Ya está ahí? Bien. ¿Cómo es el Sarayma? Oye ya. Tiene forma de mariposa. Tiene forma de mariposa. Mira qué hermoso. Sí. Pregúntale si es tu maestro. Tiene luz. Tiene luz. ¿Cómo te hace sentir su presencia? Tiene luz. Bien. Ahora pregúntale a tu ser de luz si tiene algún mensaje para ti. Y repítelo en voz alta. Es importante. ¿Tienes un mensaje para mí? Me dice que todo va a estar bien. Me dice que todo va a estar bien. Sí. Que no me preocupe tanto. Que no me preocupe tanto. pero bien. No. 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 ¿Qué más te dice? Pregúntele a tu maestro, a tu ser de luz, que te dé un consejo de qué hacer con tu hermanita. Que la siga queriendo, que la siga queriendo, que le dé amor, me repites eso, que le dé amor. Que aunque no entienda, que deje todo mi rencor. Que aunque no entienda, ya dejes todo tu rencor. Bien. ¿Se lo quieres entregar hoy a tu ser de luz? ¿Le quieres pedir que se lo lleven? Que lo transforme en algo bonito. Bien, bien hecho. Entrégaselo. Bien. Le estás entregando todo el rencor Bien, lo estás haciendo muy bien ¿Y qué más te dice? Que todo está bien ¿Qué quieres preguntar? ¿Qué hacer con mamá? ¿Qué mensaje te da? Que la quiera Que la quiera Que ella me quiere a mí Ahora que estás en presencia de tu ser de luz ¿Quisieras perdonarle a papá su abandono? Sí Bien Perdónale entonces Sí, yo sé que es más difícil Pero perdonar No significa estar de acuerdo Perdonar significa Deshacernos del rencor De las amarras Del cautiverio donde mantenemos nuestro espíritu Quieres hoy Deshacerte de esas amarras Bien Entonces perdónalo Porque realmente eso es el perdón No significa estar de acuerdo O aceptar lo que hizo Es liberarnos Es liberarnos ¿Ya lo perdonaste? Pídele ayuda a tu ser de luz Para que sea más fácil para ti Ya está Maravilloso, excelente ¿Quieres aprovechar para preguntarle algo más? No sé ¿Le quieres decir que se lleve toda la tristeza? Si hubiera todavía algo ahí Bien Pídele entonces que se la lleve Siempre tenemos la libertad de decidir Porque hacemos uso de nuestro libre albedrío Pídela que lo retire Me siento un poco rodeada Es que es mucha energía Pídela a tu ser de luz Que armonice tus energías Ya está Mucho mejor Excelente ¿Quieres decirle a tu ser de luz Si tiene algún mensaje para mamá? En su culpa ¿No quieres decir en voz alta? No es su culpa No es su culpa ¿Sabes a qué se refiere con eso? ¿Sabes a qué se refiere con eso? Sí Bien Bien Le quieres pedir también a tu ser de luz Que retire ese recuerdo, ese impacto La fuerza de ese recuerdo Del accidente en bici Sí Bien Bien Pídela que te quite ese trauma Que se lo lleve no hace falta ¿Y cómo se lo lleva? ¿Y cómo se lo lleva? Todavía no Te quieres perdonar por la imprudencia Si es que hubo alguna imprudencia de tu parte Si es que hubo alguna imprudencia de tu parte No sé ¿Quieres perdonar a la señora que te atropelló? No la tengo rancón Bien Entrégale entonces ese trauma a tu ser de luz O por lo menos una gran parte Solamente quédate con un poquitito Para ser prudente Para ser precavida Espero que se lleve todo lo demás Lo que está afectando O que queres ser preparada Se acelerar O que está afectando ¿Ya se la llevó? Hay algo más que le quieras decir ¿Quieres pedirle que se lleve esos sentimientos de soledad? Sí Que los retire Porque nunca se estaba sola ¿Y qué está pasando? Si tú conoces Dile a tu ser de luz que equilibra energías Y se lleve si llega cualquier resistencia Mejor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? de luz se exprese a través de tu mente y de tu boca. Quiero hablar con él. Uno, dos, tres, cambia. Maestro, quisieras darme un concepto de amor. Gracias por ver el video. ¿Y qué dices, Saray? Gracias. 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 ¿Puedes preguntarle a tu ser de luz si hoy sanas totalmente la depresión? Gracias. 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 Es como un mantén blanco alrededor de mí. Alrededor de ti. Disfruta de esa luz. Siéntete libre. Y ahora que estás cubierta de esa luz blanca, quieres entregarle el miedo a las culebras y a la oscuridad. Y el miedo a que mueran tus padres. Bien. Entrégaselo entonces. Lo estás haciendo muy bien. Todo es parte de la vida. Todo es parte de la vida. Todo es una extensión de mí. ¿Repites eso? Todos son una extensión de mí. Todos son una extensión de mí. Sí. Mira qué bonitas palabras. Pregúntale a tu ser de luz si tiene algún mensaje para María. O cuca, como ustedes le llaman. Sí. Ajá. Que no esté tan triste por sus hijos. Que no esté tan triste por sus hijos. Van a estar bien. Van a estar bien. Sagrada, ¿y le quieres pedir a tu ser de luz que balancee tus chakras y equilibre tus armonías? Sí. Bien. Aunque pienso que ya lo hizo con esa luz blanca. Solo para estar seguros. Gracias. Gracias. ¿Y cómo lo hace? Pasa energía por todo mi cuerpo. Pasa energía por todo mi cuerpo. De la cabeza hasta mis pies. De la cabeza hasta mis pies. siente como el líquido caliente que pasa por mi cuerpo es agradable excelente y ya terminó bien, ahora que ya terminó delinear tus chakras y equilibrar tus energías ¿quieres pedirle si a través de ti puedes retirar de tu mamá el miedo a las culebras? está intentando es mucho es mucho vamos a ayudar entre las dos y tu ser de luz para que pueda retirar de mamá sin miedo sin miedo me déjame la mano y si te dan te dan cuya y tu mamá sin miedo y tu mamá es mucho me da y tu mamá es mucho es mucho es mucho y como vamos voy a guardar silencio para no interrumpir cuando termines me dices ya está bien pregúntale a tu ser de luz si ya estás lista para regresar o nos falta algo más bien ¿te quieres regresar a él o prefiere que lo haga yo? ¿quién lo va a hacer? bien entonces la que agradecemos el trabajo que hoy hoy hizo para ti y nos despedimos de hoy y nos despedimos de hoy y nos despedimos de hoy Gracias. 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 Ah, me espanto. ¿Cómo se siente? Bien, relajada. ¿Verdad que sí? Qué bonita experiencia, ¿no? ¿Te imaginabas que algo iba a suceder, Sam? No. ¿Y qué opinas? Pues... Ay, ya tengo que hacerle un beso. Como me haces preguntas como del maestro, y eso antes de que tú me preguntaras eso yo vi como alas. ¿Como alas? O sea, antes de que yo te dijera, pregúntale si es tu maestro. Sí. Yo, como que empecé a ver en forma de alas y el árbol se quedó ahí, estaba como así, como una mariposa que estaba frente al árbol, con mucho color detrás. Bueno, pues este es el tipo de cosas que se viven en la hipnosis cuando uno tiene esa conciencia en otro nivel, ¿no? En un estado alterado, por eso la hipnosis funciona así de bonita. ¿Tú quisieras compartir esta sesión? Con quien conmigo. Para que más personas la pudieran ver, que sepan que hay formas de sanación, que no estamos solos. ¿Y qué consejo darías? Después de tu experiencia, ¿qué dirías? ¿Qué les dirías? Que no se sientan tan solos. Porque siempre hay algo como adentro más, adentro de ti que es no solamente tú mismo, como todo. Es raro poder explicar eso, ¿no? ¿Es difícil? ¿Cómo lo explicarías? Pues la verdad se sentía como, como que, como que si estuviera viendo lo que, todo lo que conecta a todo a mí y a otras personas, como a mí y a ti, como parte de esa cadena. Como la parte del todo, ¿no? Sí. Que nos decimos que somos uno, que todos somos parte del uno, o del todo, o sea, ¿no? Eso está padre. Está difícil de expresar, pero es una experiencia bonita, ¿no? Bueno, dime qué fecha estamos hoy. ¿22 de septiembre? ¿23 o...? ¿Sí? Sí, ¿23? ¿23 ya? ¿Sí? ¿23? A ver, déjame ver, yo ya también estoy dudando. Ajá, ¿23? ¿De...? Septiembre de 2014. ¿Y estamos en...? Martes. ¿O en qué lugar? Ajá. En Santa Cruz, California. Eso, muy bien. Como, ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí, Saray? ¿En dónde? Ahí, en ese sillón. ¿Cuánto tiempo? ¿45 minutos? Sí, un poquito.